Por su parte, la Secretaría Municipal de Salud pide deponer posibles paros del sector, ya que por día asegura que cada medida de presión afecta a más de 5.000 personas. Nosotros hemos realizado una respuesta a la Federación de Trabajadores en Salud, al FECIRMEN, al Colegio Médico. Esperamos tener buenas noticias y que nuestra respuesta sea satisfactoria. En este sentido, solicitamos y exhortamos que no se perjudique a la población. El ciudadano que no tiene recursos es el que acude el día a día a la consulta externa, a cirugías programadas, laboratorios, tomografías, para poderse atender porque no tiene los recursos para ir a un sistema privado. Por eso exhorto a los tres entes que aglutinan que no azotemos, no es momento de hacer un paro, no es momento de agarrar y evitar de que la gente pueda llegar a ser atendida. Por día se deja de atender más de 5.000 personas que atienden en consulta externa entre el primer y segundo nivel, los centros de salud y hospitales de segundo nivel. Se deja de operar, se deja de atender en laboratorio clínico, se deja de atender en rayos X, todo lo programado porque solo funciona la emergencia. Normalmente en la emergencia atendemos entre 500 personas por día.